Brian, Camilo, Monsalvi y yo queremos contarles una historia, la historia de cómo Bancolombia ha migrado y modernizado sus aplicaciones con el acompañamiento y el apoyo de AWS. Vamos a empezar en esta primera parte de la historia contando los antecedentes y por supuesto Brian, Camilo, va a contarles lo que yo llamo la carne de esta historia, esencialmente cómo todas las metodologías, programas y servicios que nosotros proveemos para nuestros clientes los han autorizado durante este proceso. Arranquemos un poco hablando de que las organizaciones están trasladando sus aplicaciones legadas y sus datos a un entorno de nube. Y es así como cargas de trabajo basadas en Windows, VMware, SAP, bases de datos y hasta Mainframe están siendo migradas para alcanzar ciertas metas en la organización. La primera de ellas tiene que ver con la aceleración de transformación del negocio. Y no es un secreto que las organizaciones de alguna manera operando en una situación de Mainframe se han visto un poco afectadas en el tema de no tener la velocidad de transformación que requieren y atender por supuesto los requerimientos del mercado. Por supuesto es una consecuencia la necesidad de incrementar la agilidad y por supuesto incrementar la velocidad de innovación. Y cuando estamos hablando de velocidad de innovación, a veces uno se imagina todo el escenario de construir de nuevo todo. Podría ser y no, pero en esencia las innovaciones pueden darse a grande escala y a pequeñas escalas. Es darse la oportunidad en las organizaciones de fallar, fallar rápido sin hacer grandes inversiones, verificar si lo que estamos haciendo en un prototipo funciona o no y volver a dar la vuelta en caso de que no, pero sin hacer grandes inversiones en infraestructura, permitiéndonos ese derecho en las organizaciones de innovar. El tercero, y es para nadie un secreto, que uno de los elementos que buscamos como meta en una migración a cloud tiene que ver con los ahorros y tiene que ver con la reducción de costos, sobre todo en áreas operativas. Y no menos importante, acceder a la escalabilidad y el rendimiento y por supuesto la operación que nos da un entorno de nube sin perder de vista algo fundamental en todo este proceso, que son el tema de mejorar o mantener los estándares de seguridad que yo manejo para cada una de las aplicaciones en la organización. Cuando estamos hablando de una migración, pues no es un proceso simple, hay que decir la verdad. Es decir, nosotros nos encontramos una serie de desafíos asociados a este proceso que tienen que ver principalmente por toda la complejidad de infraestructuras y diferentes sistemas operativos que hemos venido adquiriendo durante años. Y esa es la verdad. Es decir, en la medida que el negocio ha demandado, hemos salido a comprar una solución comercial, hemos desarrollado una propia, nos hemos mantenido con algunas legadas por mucho tiempo, y hoy en día vemos un poco el panorama de lo que tenemos en nuestro data center, y como de alguna manera nos sentimos un poco abrumados con todas las transformaciones que podrían suceder allí. No se preocupen por ahora, que justamente nosotros en esos procesos acompañamos a nuestros clientes desde sus fases iniciales de levantamiento de información hasta la migración de las mismas. Las mismas aplicaciones legadas constituyen un elemento importante como desafío. ¿Por qué? Digamos, probablemente no estuviéramos acá si todos los días estuviéramos a la última versión del sistema operativo. Y es una realidad que con el tema de integración de este universo de aplicaciones, en ocasiones nos vemos con muchos problemas de compatibilidad entre las mismas, y casi que hemos llegado a un escenario en el cual mejor me quedo quieto, no desarrollo esto porque además yo no sé qué voy a romper, sobre todo cuando me enfrento a transformar un monolito. En términos de base de datos tenemos el mismo ecosistema, es decir, hemos venido adquiriendo, montando aplicaciones con diferentes tipos de base de datos, algunas no se hablan entre ellas, tengo que hacer temas de extracción de un dato a otra base de datos en los procesos nocturnos, digamos, hay un escenario complejo en ese sentido. Y en ese mismo escenario, digamos, tengo cargas que están disparadas en procesamiento, digamos, durante un pico, ese pico puede ser un Black Friday, ese pico puede ser incluso una estacionalidad. Algunas de ellas las podemos prever, es decir, yo sé que tengo que prepararme en infraestructura para el pico de ventas de diciembre, otras que no, es decir, empieza, no sé, a salir mañana un día sin IVA, aunque eso es un poco predecible, pero sucede un cambio en la tendencia, digamos, de que como consumimos, y mañana alguien está en nuestro portal disparando compras. Es positivo para nosotros si tenemos un poco la flexibilidad de dar el rendimiento que requieren esas cargas de trabajo, negativo si nuestro cliente no percibe este rendimiento y empieza a tener latencias fuertes y retardos en la transaccionalidad y nuestro portal empieza a caer en número de usuarios. Sí, bien es cierto que requerimos unas habilidades diferentes, que en principio podrían ser costosas, y parecernos costosas, la realidad es que hoy en día cada vez en el mercado encontramos más personas capacitadas, pero es una realidad, es decir, probablemente en las organizaciones no tengo todavía las personas de mi equipo certificadas o con conocimientos profundos en temas de cloud. Y es una realidad que hay que afrontar, y que hay que afrontar durante todas las etapas y para eso, por supuesto, estamos dispuestos a ayudarles. No es menor el tema de los tiempos de caída, algunos de ellos impresionantemente no predecibles, nadie está exento de que se nos dañe un servidor en la noche, que tengamos que correr con una recuperación de una base de datos, y desafortunadamente, digamos, eso significa tiempos fuera en términos de la disponibilidad de la aplicación para nuestros clientes. Y por supuesto, en todos los proyectos de tecnología, que levante la mano el que diga que tenga suficiente holgura en un proyecto, siempre estamos en temas de ciertas restricciones de costos todo el tiempo, y por supuesto, con el reloj aquí encima en términos de tiempo. Cuando nuestros clientes empiezan a analizar, digamos, en profundidad, una migración a la nube, nosotros nos damos cuenta que siguen ciertos patrones. ¿Y cuáles son esos patrones? Casi siempre arrancan con un proyecto. Algo muy específico, tengo una funcionalidad nueva que desarrollar, tengo una necesidad latente, corta, limitada. Es como los proyectos. Los proyectos están definidos en tiempo, en precio y, por supuesto, en esfuerzo. Y por allí empiezan, digamos, un poco a conocer cómo es esto de un entorno de nube, cómo opera, cómo modifica lo que yo hoy en día hago. Una vez se sienten cómodos en el proyecto, desarrollan otros, empiezan a formar lo que nosotros llamamos un fundamento. Y ese fundamento es ya una arquitectura que está diseñada, digamos, siguiendo los pilares de buen diseño. Manteniendo la seguridad, dando, por supuesto, la infraestructura requerida para que escale, para que mantenga su rendimiento, que se opere de forma eficiente y los demás pilares asociados en ese sentido. Entonces, forman su base, lo que nosotros llamamos el landing zone, para que puedan desarrollar no solamente ese proyecto, sino los proyectos que vienen de allí en adelante. Y aquí pasa algo que es muy común en las organizaciones. O las organizaciones deciden irse por un desarrollo de aplicaciones de forma nativa y dicen, ok, yo todavía no me quiero enredar en el tema de migraciones de mis legados, yo me voy a dedicar a resolver la problemática desarrollando productos o soluciones específicas utilizando las herramientas nativas de cloud. o, y o, en su momento, empiezan la necesidad de migrar sus aplicaciones para empezar a tener los beneficios que están viendo en todo el entorno que hoy en día manejan de sus aplicaciones ligadas. Y empiezan los proyectos de migración, empiezan las fases de descubrimiento, empieza la planeación y empieza la ejecución de estos proyectos. El tema y la noticia es que no nos debemos quedar allí. Y es tal vez el primer mensaje y el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla. El escenario de migración nos trae unos beneficios, pero nos trae unos beneficios superiores a un escenario de migración y modernización. Vamos a gastarnos unos minutos en hablar de eso en los siguientes pasos. Cuando yo ya he modernizado, de alguna manera empiezo a apalancar los mejores escenarios que yo puedo tener en cloud. Y en eso puedo tener, liberar mis recursos porque adquiera un servicio administrado. O porque decida romper un monolito y empiece a desagregar las funcionalidades de ese monolito en algo que me dé lo que yo estoy buscando como meta. Dos es las atrás hablamos de velocidad, de agilidad y hablamos de innovación y de solucionar rápidamente de acuerdo a la velocidad del mercado. Después estas dos curvas que vimos en un momento dado separadas se vuelven a unir. Y se vuelven a unir en un proceso de reinvención continua. Esto es lo que facilita un mecanismo como Nube. Esto es lo que facilita para el negocio poder aceptar el cambio y adaptarse rápidamente a él en vez de simplemente decirle no lo hago. En ese escenario quiero que compartan y vean esta gráfica. Y esencialmente vamos a hablar de los beneficios no solo emigrar, sino modernizar en dos perspectivas. La curva de costos que tiene una tendencia hacia abajo negativa y la curva de velocidad de innovación que es la que estamos buscando en el negocio. Hablemos un poco en este sentido y vamos viendo cómo voy avanzando en estas curvas. En términos de la curva de costos, cuando yo tomo una aplicación que tengo y la llevo a través de un patrón de migración, de esos vamos a hablar, hay siete. Quiero nombrar el primero que se llama Leaf and Shift o Rehost, la primera R que nosotros utilizamos. Lo primero que hago es que yo no muevo la carga simplemente con las capacidades que tengo hoy en día. En el proceso en el cual nosotros apoyamos a nuestros clientes, digamos, desplegamos una herramienta o una serie de herramientas que son libres de agentes para no entorpecer ese proceso, digamos, de operación continua que tienen nuestros clientes y capturamos información de esas cargas de trabajo y del uso de esas cargas de trabajo. Basado en ese uso real que podemos monitorear por algunas semanas, incluso un mes, un poco más, lo que hacemos es que hacemos un raiseizing de esa capacidad en AWS. Con lo cual, sin saberlo y sin quererlo, ya al hacer eso, estamos generando ahorros. Ahorros en cargas que están mal dimensionadas en un momento, que pueden estar sobredimensionadas, algunas de ellas, o que incluso no tienen las capacidades para sostener el rendimiento cuando operan, digamos, en entornos de pico. Lo siguiente que hay en esta curva tiene que ver con una decisión que a veces es difícil tomar en el negocio, pero que genera muchísimos beneficios y es la posibilidad de moverse de productos comerciales a productos open source. Estoy hablando particularmente de temas de base de datos. Hemos venido durante mucho tiempo ejecutando compras de productos basados en licenciamiento, que no solamente tienen el costo de adquisición, sino el costo de mantenimiento. Y generan en el diagrama de costos de tecnología una carga enorme económicamente hablando. Cuando yo tomo esa decisión, entonces existen posibilidades de migrar de forma segura esas bases de datos comerciales a bases de datos open source que también escalan en las dimensiones que yo necesito y que puedo armar clústeres en ese sentido para ser resilientes a fallo. Entonces, me abro en la posibilidad de convertir un esquema de pago y licenciamiento a un esquema de open source. Voy a hacer un punto intermedio allí en lo que nosotros llamamos la instancia optimizada para hablar de la otra curva. En la otra curva, en la medida que yo voy migrando, estoy empleando mecanismos de automatización en esa migración. Y no solamente la migración, sino empezar a operar con mecanismos automatizados en los que tenga la tranquilidad de ejecutar los procesos sin una intervención directa humana, más allá de la programación de estas herramientas. Minimizando, por supuesto, el error no deseado. Por supuesto que es el error humano, pero somos humanos. En ese sentido, yo además, al quitarme toda la carga de administración del Notacenter, por supuesto, hablo de una disminución de la carga operativa. Y cuando hago la disminución de la carga operativa, tengo la posibilidad de darle a mis personas, a mi gente, la posibilidad de enfocarse en el negocio y no en la administración de infraestructura. En este punto, de alguna manera, convergen, vuelvo otra vez a los elementos de reducción de costos. El siguiente escenario tiene que ver con darme la posibilidad de adquirir servicios administrados. ¿Y cuál es el valor que de alguna manera genera la actualización de parches para mi negocio o la actualización de un sistema operativo? Es algo que yo puedo delegar en un servicio administrado sin perder la responsabilidad, en un modelo de responsabilidad compartido, y puedo delegarlo en AWS y de nuevo, enfocar mis esfuerzos en lo que necesita el negocio y no en la administración de infraestructura. Y la última que quiero revisar en términos de reducción de costos tiene que ver con adoptar tecnologías, por ejemplo, como contenedores que ayudan en un modelo de pago por uso de la transacción. Es decir, yo ya no entro a tener una instancia permanentemente encendida esperando a que las transacciones se ejecuten. Paso a una instancia de utilización, por ejemplo, de serverless, de Lambda Services, en la cual el cómputo se aprovisiona a la vez que se ejecuta la transacción y se libera una vez la transacción termina. Estos son los elementos que me llevan a un escenario optimizado nativo de la nube. Ahora, volvamos un poco a la curva anterior, la curva de innovación. ¿Qué es lo que viene de allí? Viene otra responsabilidad y viene otra decisión. Muchas de las organizaciones hoy en día están llenas de monolitos. Y cuando hablo de monolitos no necesariamente pensemos en un menfre. Un monolito es una aplicación que tiene autoembebido en su desarrollo todas las funcionalidades. Que en su momento la desarrollamos así obviamente porque o la compramos así obviamente porque queríamos todo que eso funcione y estuviera integrado. Pero en términos de innovación y flexibilidad ese es un candado. Y es un candado que me amarra. Entonces quiero transformar y voy a poner un ejemplo bastante simple una aplicación de e-commerce en su carrito de compras. Quiero integrar un mecanismo de pago adicional. Entonces al integrarlo tengo que hacer una reorganización y una revisión de todo dentro del monolito a ver que no se rompe y empezar a prepararme para eso. Cuando yo decido tomar el carrito de compras sacarlo del monolito y administrarlo como un servicio independiente a través de microservicios separo la responsabilidad y puedo innovar rápidamente y puedo integrar no solo uno sino todos los mecanismos de pago que afectan el carrito que afectan la transacción en ese punto y el resto resolverlo en el monolito. Entonces la adopción de microservicios para dejar la dependencia directa de servicios en el monolito es uno de los factores que me ayuda por supuesto a hacer innovación. Vienen heredado también las prácticas ágiles de DevOps y en la medida en que yo desarrollo estas prácticas operativas y son cada vez más automatizadas como el tema de automatizar los flujos de Continuous Integration Continuous Delivery o Continuous Development acelero ese proceso y lo pongo orquestado entre el desarrollo y las operaciones. Entonces quiero que se lleven un poco en la mente esto y ojalá recuerden de esta charla estas curvas que vemos en términos de adoptar mecanismos de reducción de costo pero a la vez adoptar mecanismos en un entorno de modernización que me ayuden a lo que estoy buscando agilidad e innovación. Estas cifras ténganlas si quieren de referencia ustedes las pueden ver en los estudios de IDC quise traerlas para compartirles un poco que no estás hablando de cosas menores es decir un IDC investiga y cuando yo muevo una carga de Windows puedo generar un retorno sobre la inversión a 5 años del 442% podría sonar absolutamente exagerado pero cuando uno va y mira los detalles y los detalles son basados en un rise-ice incorrecto que además me puede liberar el uso de licencias no utilizadas el número ya me empieza a hacer foco en la cabeza es decir si yo me quito de nuevo todo ese escenario de un licenciamiento obligado y que además estoy pudiendo de pronto sobredimensionar en este momento me genero un poco de ahorros importantes en ese sentido hoy en día contamos con más de 5 mil clientes que han migrado sus cargas de SAP a un entorno de AWS y están operando y están operando de forma exitosa se generan algunos ahorros además cuando nuestros clientes basados en tecnología de VMware deciden o ampliar su infraestructura en la oferta que tenemos en VMware sobre AWS VMC para que la conozcan en términos digamos de menores letras y pueden lograrse ahorros en infraestructura de hasta el 43% no es menor tampoco el número de bases de datos ahora con que hemos migrado son más de 350 mil que hoy en día operan en entornos de AWS y quiero que se lleven este dato para que lo piensen a la hora de romper los monolitos cuando una organización decide enfrentar la problemática de un mainframe y todo lo que hay embebido allí y empezar a romper ese monolito a partir de microservicios para entregar nuevas funcionalidades o quitarle funcionalidades al mainframe puedo lograr ahorros en infraestructura de alrededor del 70% me han escuchado hablar de unos patrones de migración manejamos 7 en nuestra jerga y en nuestro mecanismo de comunicación el primero de ellos ya lo referí que fue el lift and shift nosotros lo conocemos como rehost y cuando uno se enfrenta a migrar a un data center y empieza a hacer el análisis completo del inventario empieza a identificar que alrededor del 30 o el 40% extendido un 10% más con algo que llamamos el rehost plus que es una migración de tipo lift and shift pero con una actualización del sistema operativo la mayor parte de ellos son de Windows estamos hablando de casi el 50% del data center en un escenario de migración de lift and shift es decir no tocamos el sistema operativo no tocamos la base de datos y rápidamente si podemos a partir de un resizing a generar los ahorros que la solución en cloud en AWS me da ¿qué viene después de esto? para nuestros clientes que por supuesto tienen todo el conocimiento de VMware y quieren extender o migrar sus capacidades de VMware y seguir operando en ese tipo de entorno allí vemos entre un 5 y un 10% adicional del data center no todos utilizan VMware pero pues sabemos todos que VMware es una tecnología ampliamente utilizada y algunos de ellos prefieren seguir en ese patrón de administración y utilizando este tipo de tecnologías allí me enfrento a lo que hablaba hace unos minutos atrás la primera transformación en términos de ahorros el tema de moverme a un servicio administrado o hacer un re-platform y aquí hablamos de nombres en particular cuando decido tomar una carga de trabajo en AIX y la muevo a una carga Java en AIX y la muevo a un Java open source sobre arquitectura de x86 hablo de tomar esas bases de datos comerciales y transformarlas en una base de datos open source eso es un re-platform y vemos en un data center que aproximadamente el 20% de las cargas van a tener ese patrón de migración no vamos a ocultar la luz del sol y el re-factoring es algo que va a suceder probablemente no en todos nuestros clientes pero si habrá necesidad de hacer una re-escritura de una aplicación principalmente de un monolito y allí vamos a hablar de un concepto más adelante un par de días más adelante de algo en que nosotros vamos a facilitar ese proceso pero ya en la vida real nos encontramos que entre el 5 y el 10% de nuestro data center habrá que hacerle un re-factoring de algunas de esas aplicaciones no dejemos de lado los últimos tres las últimas tres R's en ese análisis es posible que nosotros encontremos aplicaciones que es más difícil incluso y más costoso mantenerlas nosotros que salir a comprarlas como una solución de software a esas R's y la decisión allí podría ser esa es decir si yo encuentro una solución o una aplicación que me presta el mismo servicio y que me quita toda la complejidad de administración de la misma la puedo comprar como un servicio en nuestro marketplace software as a service y los últimos dos eso se llama el patrón de recompra o repurchase y los últimos dos tienen que ver con decisiones de retener o retirar arranquemos con la primera retener habrá cargas de trabajo que yo decida no llevar a un entorno de nube y hay dos patrones en ese sentido dos causas principales la primera un escenario de latencia tengo una aplicación de telemetría en mi fábrica que está permanentemente sobre la máquina que corta la madera tomando las medidas de esa métrica y por supuesto de pronto tomando acciones inmediatas sobre el funcionamiento de la máquina como apagarla en caso de un daño porque así lo detectó un sensor yo no puedo esperar a que haya una latencia de 40 segundos 50 milisegundos a que eso suceda y puede ser una aplicación que tenga que reaccionar en términos de 10 milisegundos entonces en ese caso lo que yo hago es decido retenerla y seguirla operando en un entorno on-prem y retirar pues hombre la verdad es que es muy cierto que a veces no tenemos los inventarios mismos de las aplicaciones al día y en estos procedimientos en estos procesos de hacer me encuentro con una aplicación que tengo allá hace mucho tiempo que ni siquiera hoy en día uso ni siquiera en términos de sus backups y entonces puedo decidir retirarla de eso estamos hablando de entre un 5 y un 10% quería nombrar esto estos patrones de inmigración para que veamos un poco el tema en la gráfica ya en estos patrones de inmigración y de modernización aplicados en el mismo concepto en esto lo que tengo que decirles es que ustedes no están solos y no están solos porque nosotros y nuestros socios de negocios están con ustedes en este proceso y como estamos con ustedes en este proceso por supuesto entregamos ofertas específicas para este tipo de migraciones de aplicaciones legado que he mencionado previamente pero aparte de eso tenemos programas de incentivos para nadie es un secreto que mientras una burbuja de migración se está ejecutando yo tengo costos en mi tecnología on-prem y además los costos que estoy empezando a utilizar por supuesto en la nube de AWS y para eso desarrollamos los programas de incentivos para ayudar a través de créditos a nuestros clientes un poco a reducir ese factor de costo que están teniendo durante ese tiempo transitorio de la burbuja de migración vamos a gastarnos un slide específico del programa de MAP se llama el Migration Acceleration Program y vamos a hablar un poco de lo que le entregamos a nuestros clientes en ese sentido por otro lado ya mencioné el tema del marketplace y es que pues es una realidad que nuestros clientes no transforman las cosas de un día para otro es decir si tengo un conocimiento arraigado por ejemplo en una marca de balanceador que no voy a mencionar ninguna y tengo una cantidad de reglas desarrolladas allí hombre puede ser bastante traumático para mí hacer una migración a una tecnología de otro balanceador que no conozca y por qué no la compro en el mercado en el marketplace y migro mis reglas que tengo en este momento configuradas ese escenario está abierto tampoco vamos a cambiar el software todo de un día para otro y empiezo de pronto a utilizar servicios perdón software as a service dentro de ese marketplace y tengo la posibilidad de dar o continuar la operación con el conocimiento que hoy en día tengo además ofrecemos recursos sin costo y esto no es ningún tema de cliché esto es una realidad en las diferentes etapas de migración colocamos herramientas en nuestros clientes que le ayuden a hacer un assessment sin generarle costos a él colocamos mecanismos por supuesto que apalancan el conocimiento mismo de ellos en términos de migración vamos a verlo un par de las más adelante en los cuales pueden hacer una sesmen y descubrir qué cosas un poco generan hoy en día fortaleza en mi conocimiento durante una migración o necesito de alguna manera desarrollar habilidades y por supuesto en el tema de los servicios con costo no todo en la vida es así gratis entonces están nuestros servicios profesionales y por supuesto los servicios profesionales de nuestros partners durante la migración yo quiero que se lleven un poco en la cabeza también lo que constituye nuestro marco de referencia de migración que utilizamos en todos nuestros clientes desde las primeras migraciones porque este uso continuo de este marco de referencia es lo que lo hace poderoso es lo que hace que cada día desarrollemos más elementos en este marco y entreguemos más facilidades para nuestros clientes y hablamos esencialmente de tres fases hablamos de la fase de descubrimiento o assessment hablamos de la fase de movilización y hablamos de la fase misma de migración y modernización en la fase de descubrimiento y aquí voy a ponerle nombre a las cosas ponemos en nuestras manos en las manos de nuestros clientes herramientas como Migration Evaluator no tiene ningún costo para ustedes puede hacer el descubrimiento de todo lo que se va a migrar y aparte de eso lograr identificar dependencias en las aplicaciones colocamos mecanismos como el Migration Reigness Assessment en el Migration Reigness Assessment en un workshop entre nuestros clientes y nosotros guiado por nosotros pero que a la final es su workshop nuestro cliente discute justamente y pone en la base las fortalezas que tiene de cara a una migración y las áreas de oportunidad en las cuales desarrolla o quiere desarrollar planes de acción para mejorar en esos aspectos y es información de ustedes y es una herramienta que entregamos y el workshop por supuesto en asistencia con asistencia en este sentido hablamos de reuniones informativas de workshops pero hablamos también de días de inmersión un día de inmersión es la oportunidad para ustedes para que vayan a un entorno controlado de AWS que no es un entorno no van a romper nada de su aplicación aún de sus ambientes de desarrollo vengan a un escenario completamente controlado y en un día de inmersión guiado puedan ustedes mismos con sus manos migrar un servidor con un leaf and chip migrar una base de datos hacer un refactoring de una base de datos migrar datos con un data sync y diferentes herramientas que tenemos allí y ustedes mismos experimenten el proceso y ganen conocimiento no es un proceso de entrenamiento formal no es un proceso de certificación es un mecanismo para que ustedes mismos vivan el uso de las herramientas y las metodologías llevando a cabo una migración en el medio de estas dos fases de descubrimiento a la movilización hay una serie de aceleradores quiero que los lleven en la cabeza se llaman los experience based acelerations los EVAs pero hay una persona que va a hablarles de EVAs en profundidad que es Brian Camilo a partir de la experiencia que ha tenido en Bancolombia con lo cual téngalo ahí en el buzoncito y ahorita van a hablar de eso van a hablar de eso Brian Camilo ya en la fase de movilización como tal nos enfocamos en cuatro frentes la construcción de la zona de aterrizaje la revisión del modelo operacional y por supuesto la aplicación de las prácticas de seguridad que traemos o que se amplían y se mejoran en AWS hablamos ya no de un descubrimiento con fines por ejemplo de hacer un TCO hablamos de un descubrimiento mucho más profundo en el cual identifico las dependencias entre mis servidores y entre mis aplicaciones ¿para qué? para hacer una migración planeada es decir para nadie es un beneficio simplemente mover una aplicación sin conocer con qué interactúa y después de que la mire romper y de alguna manera sacrificar para el funcionamiento de la aplicación digamos a los clientes de esa aplicación entonces analizamos las dependencias y hacemos migraciones planeadas desarrollo de olas de migración de forma que por supuesto sean manejables pero que migren las aplicaciones con sus dependencias a fin de no romper el funcionamiento de las mismas en ese caso digamos fuera del plan de migración por supuesto enriquecemos el caso de negocio y se convierte en la herramienta con el cual voy a la organización a solicitar los recursos que necesito dos temas más para recordar allí el centro de operaciones de excelencia la conformación de un equipo multidisciplinario en la organización que lleva a cabo la migración de pronto no técnicamente hablando porque está migrando pero si desde el punto de vista de gobierno y de solución de problemas y del apalancamiento que esto significa para la organización y no menos importante ya la experiencia propia de migración de una o tres o cinco de mis aplicaciones ¿de acuerdo? hago la primera migración allí y me mido con ya mi aplicación del negocio no con un entorno como el día un entorno compartido un entorno creado como los días de inmersión de allí paso a la fase propia de la migración entonces ejecuto mi plan y ejecuto mi plan y por supuesto tengo el desarrollo de lo mismo a través de olas que defino no sé ejecutar cada fin de semana o cada dos semanas la dinámica del negocio lo manejará y pongo en ejecución mi plan operativo y de optimización y pongo una vez migrada la carga de trabajo en marcha mis procesos de modernización no voy a entrar en demasiados detalles acá pero este es un conjunto de las aplicaciones perdón de los programas en términos de software que nosotros ponemos en manos de nuestros clientes de las herramientas ya hablamos de Migration Evaluator hablamos de Migration Reign Assessment se unen en las fases de descubrimiento del Migration Hub con el que yo tengo el control completo de la migración tengo el análisis digamos de dependencias de aplicaciones y el diagrama de las olas de migración a través de un portfolio de análisis en la etapa de movilización se unen herramientas como el Control Tower que me ayuda digamos a crear esa línea base digamos esa base donde yo voy a aterrizar el tema de organizaciones por supuesto el Migration Hub la primera herramienta de migración recuerden que en esa fase migrábamos de una a tres aplicaciones que perfectamente puede ser un Leaf and Shift y es el Application Migration Services y ya en la fase de migración y modernización se une todo el resto de portafolios hablamos de Database Migration Services para migrar bases de datos de esquema Conversion Tool para hacer conversiones de base de datos heterogéneas y ahí es la herramienta para moverme de una base de datos comercial a una base de datos open source hablamos de mecanismos de transferencia de datos como DataSync hablamos de AWS Transfer bueno llévense en la mente este diagrama igual va a estar compartido pero revisen en eso que hay una cantidad de herramientas que colocamos en sus manos para que puedan hacer uso de ellas algunas de ellas sin ningún costo y algunas de ellas con un costo específico sin costo durante algunos días particularmente hablo de Application Migration Services que para la migración de un servidor tiene hasta 90 días free y a partir de que si me demoro más de los 90 días digamos migrando ese servidor va a tener un fee pero si yo tengo un plan de migración adecuado lo he diseñado y lo voy ejecutando probablemente mucha de la parte de utilización de esta herramienta va a ser sin costo tenemos 10 años haciendo esto miles de clientes migrados y estamos ahí justamente para colocar experiencia y para ayudarlos en su proceso de innovación y para que saquen ventajas de los términos y las capacidades de escalabilidad en la plataforma de AWS de seguridad de rendimiento de resiliencia al fallo de una zona o de una región a partir de que diseñemos con ustedes arquitecturas que sean resilientes a este fallo el uso de metodologías hábiles no solo durante la migración sino dentro de la operación y por supuesto una analítica de datos avanzada el refactoring podría ser de hecho es el que más recursos en los patrones de migración va a consumir en términos de tiempo y de esfuerzo y puede ser uno de los temas que en ocasiones nos ayude digamos nos coloque una barrera mental de lo hago o no lo hago quiero referirme a un par de patrones en ese sentido y es que no necesariamente migrar un monolito significa desacoplarlo o tener que desbaratarlo los dos patrones se conocen como el patrón de Leaf and Layer y el segundo patrón se conoce como el factor de estregulamiento que se llama el Stranger Free voy a hablar del primero en ese sentido la verdad es que yo de mi monolito pueda que yo no conozca nada o no tenga el software origen el software base de esto o no tenga los recursos técnicos o no conozca como hacerlo o simplemente no quiero tocarlo para meterme en un problema mayor allí puedo desarrollar las funcionalidades nuevas que necesito alrededor de él y buscar un mecanismo en el que pueda integrarse de forma transparente para mi usuario final es decir él no sabe si el carrito de compras otra vez volviendo a mi ejemplo el carrito de compras está corriendo en un microservicio o está corriendo dentro del monolito para él debe ser transparente para mí en términos del que aprovisiona esa infraestructura debe ser no complejo es decir debo buscar mecanismos que me ayuden a integrar las diferentes cuentas que me ayuden a enrutar los requerimientos al carrito digamos esta serie de elementos que en un momento dado yo necesito para dar transparencia al usuario final el patrón del if and ledger entonces me ayuda de alguna manera a no tocar el monolito y desarrollar servicios a su alrededor en el segundo en el segundo patrón el patrón de stringer fig yo tomo la decisión de desacoplar el monolito saco la funcionalidad del carrito de allá y simplemente decomiso esa funcionalidad dentro del monolito en eso por supuesto nosotros llamamos a esto el refactoring de incrementar cada quien irá a su velocidad no quiere decir desacople y cambie el monolito mañana saco funcionalidades las pongo a andar saco funcionalidades las pongo a andar y el día llegará en que el monolito ya no preste más servicios y no lo utilice en esto hay una tecnología un servicio administrado que se llama el migration hot refactor spaces que me ayuda justamente en la construcción de esa infraestructura que se convierte en un orquestado en un briste de comunicaciones entre las diferentes cuentas donde he desplegado los servicios y me ayuda a reducir por supuesto el tiempo de configuración y administración de este entorno de refactorización de forma que sea transparente para el usuario final y aliviado en lo que tiene que ver con mi responsabilidad comiencen a refactorizar ya no en términos de meses en términos de días haciendo este proceso un proceso incremental les prometí el tema del map del migration acceleration program los créditos que damos a nuestros clientes y en el primer escenario lo que llamamos map general o map 2.0 entregamos créditos de hasta el 25% sobre el gasto incremental anual de una carga migrada cuando nuestro cliente consume 500 mil dólares al año sin embargo no es la única opción de map para nuestros clientes que no alcanzan ese threshold o esa cantidad de los 500 mil tenemos una versión de map light que no entrega el 25% pero entrega el 15% y por supuesto abre el panorama para que muchos de nuestros clientes se beneficien de este programa en particular tenemos además unos adicionales dependiendo del tipo de carga de trabajo si yo migro una carga de trabajo basada en Microsoft Windows puedo tener un 5% adicional hay que hacer un proceso de assessment de licenciamiento pero digamos hecho ese proceso lo entregamos a nuestros clientes podemos lograr un 10% digamos adicional cuando migro una base de datos de tipo open source a open source administrada 25% más cuando migro una base de datos comercial a una base de datos open source administrada y hasta un 50% más cuando tomo la decisión de mover las cargas de SAP de nuevo no están solos y si algún mensaje quiero que se lleven en la mente es ese ustedes no están solos en este proceso estamos con ustedes y por supuesto está nuestra red de partners certificados en temas de migración hubiera querido que ocupieran todos los logos acá no fue así para poder que se vieran algunos pero por supuesto pueden consultarlos en nuestro par red central y filtrar por migración y saber digamos conocer ustedes mismos quienes nos pueden apoyar en este proceso se acaba la fase de antecedentes y les cedo un poco la responsabilidad de la experiencia en Bancolombia a Brian Camilio Brian Camilio el auditorio es tuyo amigo a vos no ahora si mejor hablo mas duro mas pasito bueno me escuchan bien perfecto bueno hoy tengo una responsabilidad que no es menor y quiero compartirles oiga era mas sencillo ayer cuando estábamos ensayando pero una responsabilidad que no es menor y es contarles como nosotros en Bancolombia a lo largo de 5 años hemos venido creciendo en temas de cloud en temas de nube y como hace esto match con los temas de migración que nos acaba de contar Luis lo primero que quiero contarles es que hace 5 años un grupo de personas un equipo de personas éramos 7 y estas 7 personas soñábamos soñábamos con tener un cambio con aportar algo dentro de lo que venía realizando Bancolombia y de estas 7 personas a hoy quedan 3 pero quedan 3 personas que siguen soñando y que siguen soñando bien alto y están acá ahí yo soy uno de ellos que hace 5 años inicié con la migración del banco con lo fundacional y con lo que teníamos y quiero empezar contándoles que en el 2018 iniciamos nuestro viaje a la nube y ese viaje a la nube lo iniciamos primero seleccionando un aliado que nos acompañara en este viaje y ese fue Amazon y empezamos a construir en compañía de ellos nuestros fundacionales Brian pero que son los fundacionales los fundacionales son esas características esos principios esas cualidades que nosotros queríamos tener en la nube ¿cierto? de como empezamos nosotros a cambiar lo que era incluso la forma de hacer las cosas no simplemente desde la tecnología sino desde las personas desde los procesos y hace 5 años nosotros no sabíamos lo que hoy sabemos hace 5 años nos sentábamos con alguien y le decíamos ven yo sé y al final me iba estudiaba aprendía mucha cantidad de autoestudio mucho acompañamiento de Amazon y luego venía y le enseñamos al resto de compañeros en la organización y ahí empezamos a crear los fundations donde definimos que queríamos temas de velocidad automatismo automatizaciones perdón y eficiencia cuando hablo de eficiencia es de como logramos tener arquitecturas costeficientes aplicaciones que nos permitieran a nosotros entregarle mayor valor a la organización y un hito muy importante al mismo momento en que nosotros iniciamos suceden dos cosas la primera es que logramos tener nuestra primera aplicación cloud native tomamos la decisión de no seguir desplegando nuestro on-premise sino que nos íbamos 100% a la nube y desde ahí iniciamos nosotros nuestro viaje teniendo nuestra aplicación primera aplicación cloud native esta aplicación con las cualidades y las ventajas de poder hacer despliegue durante el día en la infraestructura cambios en producción durante el día entre otras y luego en el mismo año logramos nuestra primera aplicación IaaS es decir con máquinas S2 con una base de datos también en S2 pero con la suma de DevOps también definimos nosotros en ese primer momento que todo lo queríamos hacer bajo código y nos apalancamos de uno de los servicios que tiene Amazon que es CloudFormation y a partir de ahí empezamos a construir un ecosistema que más adelante les iré contando entonces fueron nuestros dos primeros hitos en el mismo momento en el que iniciamos nuestro fundacional imagínate nosotros soñadores empezamos a construir el fundacional y el mismo año logramos tener nuestra aplicación nativa incluso no fue mucho tiempo después un par de meses y también nuestra primera aplicación IaaS con muchas cualidades de DevOps siempre hemos visto el DevOps también como nuestro mejor aliado después del Agile el DevOps y la Nube es una continuación de un montón de buenas prácticas que nos permiten apalancar el negocio de una mejor manera un poco más adelante en el 2019 realizamos algo en compañía de Amazon tal como lo mencionaba Luis si escucharon bien el MRA o el Migration Rain Assessment fue algo en lo que nos apoyamos nosotros para iniciar este viaje y en el 2019 en compañía de Amazon logramos hacer este assessment e identificar cuantas aplicaciones teníamos y cuáles de esas aplicaciones cumplían los esquemas que nos mencionó con cuáles nos podíamos ir en Rehouse Leaf & Chief cuáles re-locate cuáles íbamos a re-arquitectar entre otras y este mismo año empezamos a comunicar una estrategia de nube en toda la organización ojo les hablé de las personas de los procesos más allá de la tecnología de la plataforma que bien ya conocemos digamos las cualidades que nos ofrece cuando iniciamos a comunicar la estrategia de nube creo que fue uno de los aspectos más complejos con los que nos encontramos el tema de cultura venimos acostumbrados a realizar las cosas de una forma y siempre queremos seguir haciéndolas así pero yo tengo un pensamiento que les quiero compartir hoy y es que fuera de esa zona de confort es donde realmente nosotros vamos a ver un crecimiento y ese crecimiento lo tuvimos nosotros al proponerle a la organización que íbamos a tener un cambio de esquema un cambio de forma de hacer las cosas un cambio de procesos que nos trajo muy buenos resultados y nos ha traído muy buenos resultados un poco más adelante en el 2019 nos encontramos nuestra primera aplicación 10X ¿a qué le llamamos nosotros aplicación 10X? es una aplicación que no necesitaba tantas aprobaciones como necesitaba otra aplicación que fuese desplegada en el on-premise es una aplicación que nos permitía a nosotros aprovechar las cualidades de la infraestructura como código de hacer una integración para el desplegar en la plataforma WS y lograr tener pasos constantes a producción de esta aplicación y en algún momento logramos hacer como 150 pasos a producción en un mes únicamente logrando una primera aplicación 10X y a partir de ahí se volvió nuestra obsesión nuestra obsesión de cómo logramos entregarle mayor valor al negocio y cómo logramos nosotros hacer los procesos de una manera más sencilla para lograr impactar esto y lograr aplicaciones 10X y aquí encontramos nuestra primera aplicación migrada WS migrada diferente a lo que había ocurrido en el 2018 sobre aplicaciones Cloud Native IaaS DevOps ¿cómo así que migrada? ¿ustedes creen que es posible migrar una aplicación en un mes? ¿sí? ¿no? pues eso nos dijo AWS eso nos dijo sí es posible y nosotros creímos decidimos sacar un proyecto una iniciativa tal como lo mencionaba Luis y decidimos hacer el ejercicio con una aplicación y esta aplicación fue migrada en un mes y eso nos dio algo confianza y esperanza y esa confianza fue la que nos permitió más adelante tomar la decisión de irnos 100% o Lean fue una aplicación que a hoy hemos logrado también evolucionarla modernizarla primero la migramos Leaf & Shift luego empezamos a analizar cómo la modernizamos incluso estamos trabajando ya temas de open source sobre esta aplicación en el 2019 inicia entonces un proyecto de migración que realmente con el tiempo decidimos cambiarlo hacia programa de migración con unos resultados bien interesantes que nos han permitido a nosotros fortalecer la confianza fortalecer la forma de hacer las cosas y nos ha permitido aprender algo que la confianza la persistencia nos puede llevar a obtener muy buenos resultados y a hoy estamos casi del 60-70% ya en el proyecto de migración de aplicaciones llevadas hacia AWS un poco más adelante en el 2019 empezamos a afinar nuestra estrategia eso que les había comentado sobre IAS sobre velocidad eficiencia automatizaciones nos dimos cuenta que teníamos patrones y esos patrones nos permitían a nosotros identificar ciertas características de una aplicación que podíamos empaquetar y nos damos cuenta que en el uso de una S2 y una RDS era común para el tipo de soluciones que estábamos llevando y empezamos a crear arquitecturas de referencia empezamos a profundizar en el uso de Kubernetes en el uso de Lambdas un poco como explorando S2 y otros servicios y aquí empezamos a crear una estrategia enmarcada arquitecturas de referencia que nos facilitaran a nosotros también entregarle productos y artefactos a los equipos que desarrollan para que para ellos fuese más fácil la forma en la que desarrollar y casi a finales ya del 2019 dentro de Bancolombia tenemos un evento que se conoce como Vintech y allí en Vintech expusimos lo que en su momento llamamos método cloud el método cloud puede generar muchas conversaciones que será eso cierto a veces puede ser incluso complejo traducirlo pero la correcta mezcla o más bien la mezcla en que podamos generar automatización eficiencia y facilitar la operación a nuestros equipos de desarrollo a eso le podríamos llamar método cloud y aquí iniciamos la conformación de uno de los equipos de operación o esa primera versión de los equipos de operación que al interior de Bancolombia llamamos CPE cierto que es un equipo de ingenieros de plataforma empezamos a hacer una distinción dentro de lo que es el gobierno los lineamientos o las buenas prácticas a un equipo también que nos ayuda en la operación ojo pero esa operación lo decía el líder de AWS se me olvidó el nombre Marco sobre el ah no era Edgar que mencionaba sobre la operación en la nube debe ser diferente y nosotros buscamos una operación desde la automatización de como generamos pipelines artefactos que permitan ser reusables y que permita a los equipos de desarrollo también tener una velocidad más rápida a la hora de tomar acción sobre sus aplicaciones y les voy a colocar un ejemplo tenemos una aplicación S2 RDS pero necesito hacer un reinicio ejecuta un pipeline el toma acción y continuamos con nuestra operación y esto cambia la forma de ver las cosas desde la automatización la velocidad y la eficiencia en ah bueno también nos apoyamos un poco de las propuestas que tiene Amazon lo acabo de mencionar Luis con el primer mapa cierto que contribuyó a nuestra migración un poco más adelante en el 2020 nos encontramos con la seguridad y digo nos encontramos con la seguridad es porque empezamos a ver cualidades de la seguridad que son muy importantes al momento de sumergirla en lo que veníamos realizando me explico cuando nosotros generamos un artefacto tenemos una máquina S2 que desde la concepción y la definición del artefacto desde el CloudFormation desde la automatización incluimos las buenas prácticas de seguridad estamos abstrayendo al equipo desarrollador de un montón de cosas y esto se empezó a volver también una práctica que nosotros empezáramos a incluir el cómo logramos obtener dentro de los ingenieros y los arquitectos especialistas de nube que tenemos en el equipo prácticas de seguridad y hoy es algo que hacemos y que marcamos como un hito en el 2020 hay un modelo que nos soñamos nosotros y en el que logramos después de generar un montón de aprendizajes un montón de artefactos de pipelines de operación que facilitara la operación de los desarrolladores y era un modelo de autogestión a hoy quizás nosotros vamos en el on-premise o en un pensamiento quizás más tradicional donde esperamos cierto tiempo para obtener un servidor tres meses o algo así por el estilo pero qué tal darle la vuelta a eso y empezar a hablar de un modelo de autogestión y ese modelo de autogestión donde el desarrollador va y consume en un portal lo que necesita si yo necesito generar operación o necesito tener operación sobre mi infraestructura voy y tomo esto lo traigo y empiezo a hacer uso de eso o incluso desde un servicio si necesito una máquina S2 una base de datos un glue S3 voy y lo consumo y lo hago propio y así ese modelo de autogestión permite que los equipos alrededor del desarrollador se enfoquen en la evolución para que el desarrollador el día de mañana vaya, tome artefactos y evolucione su constante desarrollo ahorita que Luis mencionaba que me dejó una responsabilidad bien grande al mencionar el tema de EVA o el Experience Based Acceleration Esto es un programa es de las cosas que a mí más me encanta aunque no a todos les va a gustar quizás o no a todos les gusta pero es algo que a mí me gusta mucho también lo llamamos como parties o los EVAs son espacios donde literalmente a través de una fiesta logramos obtener resultados disruptivos y estos disruptivos es que incluso en tres días plantearnos un reto como migrar una aplicación en tres días suena loco pero cuando nos dejamos acompañar por Amazon nos encontramos que este tipo de retos se pueden lograr y si no se pueden lograr nos ayudan a identificar un montón de cosas que nos permiten evolucionar el proceso nos dimos cuenta entonces que en la implementación de esto podríamos mejorar un montón nuestros procesos y empezamos a hacerlos un poco más light un poco menos invasivos un poco menos confusos para quienes lo usaban es uno de los mejores mecanismos que creo yo tiene Amazon incluso podemos tener EVAs de cualquier tipo de migración de plataforma incluso la próxima semana si mal no estoy tendremos otro y por ahí dentro del equipo incluso surgió la idea de hacer uno financiero y ha sido un éxito entonces es una muy buena práctica es un buen mecanismo que tiene Amazon o que le aprendimos también a Amazon en este acompañamiento hacia el cloud en el 2020 también logramos declarar el Olin iniciamos con Amazon unas conversaciones que nos permiten llegar a un segundo mapa en el 2021 logramos nosotros construir la mesa de aseguramiento de servicios en la nube logramos conformar un equipo que nos permitía tener un análisis sobre los servicios antes de ser sacados o disponibilizados para que los equipos de desarrollo lograran consumirlo esto se llamó la mesa de aseguramiento de servicios en AWS y ligado a eso empezamos a construir con esa primera versión del equipo de operación y con un montón de automatizaciones algo que llamamos el catálogo de operación y este catálogo de operación es un menú donde nosotros vamos y consumimos o el desarrollador más bien va y consume pipelines o artefactos que les permite tomar gestión sobre su día a día y sobre sus aplicaciones a hoy podríamos decir que tenemos 15 EVAs cierto el último lo hicimos la semana pasada unos resultados impresionantes les dejo la invitación para que se animen a hacerlos a explorar o preguntarle incluso a Amazon cómo es que funciona esto por acá está una de las líderes del EVA que los puedo asesorar en el tema un poco más adelante en el 2022 logramos la estrategia ahí está logramos definir la estrategia de FinOps y dentro de la estrategia de FinOps quiero mencionarles algo cuando nosotros tenemos cargas de trabajo en Amazon en la nube muchas veces podemos entrar en pánico cuando creemos que estas aplicaciones nos pueden salir un poco más costosas que lo que tienen on-premise pero hay un par de factores fundamentales acá uno monitoreo cómo logramos monitorear estas cargas de trabajo cómo logramos garantizar que en el tiempo estas cargas de trabajo realmente sigan siendo costo eficientes y no generen baches o disparen la facturación en algunos casos ya sabemos que en la consola podemos tener como un playground donde nos podemos divertir y jugar con servicios desde una capa gratuita o incluso con otro tipo de servicios pero aquí definimos nosotros una estrategia de FinOps en la cual hemos tenido también muy buenos resultados decimos declarar un equipo especializado dedicado para esto y este equipo incluso nos ha permitido encontrar X cantidad de backups que no han sido utilizados y que nos permite a nosotros hacer un barrido hacer un monitoreo constante de lo que tenemos y encontrar ciertas eficiencias y otro mensaje acá es que el buen uso del cloud el pensar siempre en tener aplicaciones costo eficientes nos permite entonces nosotros encontrar no solo velocidad no solo apalancamiento para el negocio sino también una eficiencia financiera con nuestras cargas de trabajo esto era entonces lo que les quería compartir desde nuestra experiencia del grupo Bancolombia han sido 5 años de mucho aprendizaje seguiremos aprendiendo de seguro con nuevas cosas que quizás nos proponga también el equipo de AWS pero esto era entonces lo que les queríamos contar o lo que Luis también desde el equipo de expertos en migración les quería manifestar y como nosotros desde Bancolombia también utilizamos todo lo que él les contó para uso y lograr también avanzar en la migración que hoy hemos tenido no sé Luis bueno una invitación para todos quieren aprender de AWS háganlo ahí tenemos el AWS Skid Builder si toman la decisión y quieren hacer una certificación adelante un comercial para todos si tienen preguntas de todo lo que vimos hoy acá nuestra metodología el programa de MAP estamos en el booth de migraciones en el primer piso así que siéntense tranquilos después de ir a almorzar el hambre está primero de ir y conversamos allá acerca de lo que necesiten las migraciones muchas gracias gracias a usted Camilo un encanto estar contigo gracias gracias